bienvenidos a otro programa de immersion school hoy estoy en las oficinas de splunk la verdad que me da mucha satisfacción estar aquí porque fue la primera empresa que trabajé aquí en silicon valley y la verdad que fue la primera empresa que confió en mí entonces la verdad que estoy súper contento bienvenido a casa bienvenido a casa verdad y hoy tengo el placer de compartir el espacio con alba vicente que trabaja en el equipo de cloud delivery y el tema de hoy que vamos a tratar es el tema de operaciones y delivery de un producto entonces bueno alba nos puedes contar cómo funciona el proceso de delivery en un producto de estos así clave y contarnos que ese es plan que lo mismo mucha gente no sabe que es de acuerdo bueno es plan que es una compañía que se dedica a todo lo que es análisis de datos y hace análisis de datos visualización de datos para compañías de todos los tamaños yo en particular me dedico a dar el producto a los clientes entonces realmente es todo lo que es ponerlo en un paquetito bonito con un lazo atado y enviárselo a toda la gente que lo que lo pide para cloud esto era como antes cuando le ponía en la cajita y el para que lo que pasa que ahora ya no hay que instalarlo ni hacer nada y volverlo no y lo que hacemos es realmente bueno te cuento un poco el proceso lo primero que pasa es que la orden se crea porque ventas ha venido algo y eso pasa a finanzas y el equipo de finanzas nos lo manda a nosotros cuando han aprobado la venta entonces lo primero que hacemos es ver cuál ha sido el pedido y ver si tenemos toda la información es necesaria para pasársela a un ingeniero después de ingeniería nos lo vuelven a pasar cuando se ha creado y hacemos una última prueba un QA para después generar user credentials y después enviarlo por email al cliente y notificar a ventas de que lo hemos enviado entonces eso es el proceso in a nutshell entonces cuando digamos que el equipo de finanzas crea un pio no como le llaman un purchase order que para quien no lo sepa es como una orden de compra exacto con esa orden de compra tenéis todos los detalles y ya digamos que se lo pases ingeniería ingeniería de alguna manera tiene que crear esa máquina en algún sitio con el software para que el cliente lo puede usar claro y como que nosotros somos cloud porque esa es la gran diferencia que hay que explicar no si si tenemos un producto que es claro es que nosotros lo manejamos todo entonces tenemos una máquina detrás y la manejamos como queremos lo único que le tenemos que dar al cliente es acceso si fuera un producto on-prem tendrías tendríamos que enviarle el paquete con todo el software para que lo instalar el cliente eso me recuerda como donde tenemos ahí un equipo de ingenieros que se ha descargado es plan que le tocaba gestionar toda la infraestructura pero eso como es mucho trabajo hay clientes que lo prefieren llave en mano y no preocuparse claro y desde un punto de vista de negocio también es muy es cada vez más popular porque yo como compañía que tengo mi core business y me dedico a ello no quiero tener un departamento entero que gestione todo mi software quiero que alguien lo maneje por mí entonces un poco las diferencias entre lo que era antes infraestructura como servicio que al final es un amazon google cloud plataforma como servicio que es como le damos al valor desarrolladores para que no sepan en la infraestructura y luego el el paso siguiente es el software as a service entonces vosotros estáis ofreciendo software as a service exacto y con qué equipos tienes que trabajar por ejemplo en todo este proceso los más importantes son ingeniería y por eso tengo parte de mi trabajo es gestionar ingenieros ingenieros se portan bien exacto muy bien y después la otra parte es gestionar bueno tengo un equipo entero que son agentes que se encargan de seguir a esta orden por todo el proceso que hemos hablado que es realmente un proceso logístico y después hacer el user credential generation es el último paso y después enviárselo a ventas y enviárselo al al cliente entonces tenemos un equipo que hace eso el equipo de ingenieros de ingenieros que crea el stack es lo que lo llamamos que crea el producto y después en tema de interacciones con otros equipos que no sean el mío sobre todo finanzas finanzas y ventas porque ventas es mi cliente o sea tenemos al cliente externo y después ventas que es mi cliente interno eso es muy interesante no porque qué cosas tienes que hacer con ventas por ejemplo tienes que hacer el forecasting o estimaciones y de qué tipo por ejemplo exacto o sea yo el volumen que tengamos de órdenes va a afectar todo mi trabajo entonces necesito saber si tengo suficiente gente si estamos preparados para el volumen que vamos a tener entonces si tengo que hacer forecasting de todo tipo con ellos y es difícil no porque ellos no saben si a ti os cana con tú sabes si lo van a cerrar o no entonces ahí estamos hablando con ellos claro porque tú vas a necesitar o más ingenieros o más automatización exacto y luego ventas pero ventas también entiendo que ellos hacen su propio forecasting entonces tú te puedes hacer una idea del volumen no tanto como bueno si ellos tienen que hacer un forecasting pero el forecasting es un poco diferente porque el forecasting de números no es lo mismo que forecasting de personas un producto puede ser más caro pero no necesitar tanta gente detrás y por ejemplo en todo este proceso que herramientas soléis utilizar aunque trabajáis yo creo que en todo proceso de logística para cloud utilizamos más o menos las mismas las mismas herramientas estoy pensando a otros trabajos que he tenido haciendo más o menos lo mismo necesitas algún tipo de purchasing order purchase order software no es algo que te gestione todas las órdenes que van entrando algo como salesforce después necesitas un ticketing system porque necesitas pasarle el trabajo a los ingenieros con todas las especificaciones de lo que tienen que construir por ejemplo un giro o un service no exacto stand desk sí y después necesitas es un poco interesante porque realmente lo que utilizas es el email como enviamos nosotros el producto cloud es email te comunicas tú con el cliente para pasarle el acceso exacto si el el todo el acceso lo lo enviamos a través de emails después obviamente enviamos un link que lo lleva a su propia plataforma que después ellos acceden a través de los credenciales que se nos hemos enviado y como como crees que es posible escalar todo este proceso porque al final no es lo mismo cuando acabas de empezar que lo mismo tienes diez clientes a tener no ser dos mil tres mil cómo crees que este proceso se puede escalar porque al final por un lado escala porque al más comerciales que están vendiendo más o están generando más deals pero luego tendrá vuestro equipo de operaciones tendrá que hacer otras cosas sí 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 o sea al final solamente se puede hacer de dos maneras o contratas a más gente para hacer los trabajos que están haciendo las personas que tienes o automatizas y ahora estamos haciendo las dos las dos cosas si o sea si pudiéramos elegir yo creo que todo lo haríamos a través de automatización no pero es tampoco es muy posible porque un producto cloud cambia mucho entonces estás haciendo upgrades todo el rato cada upgrade que haces cambia un poco el producto la forma de implementarlo de instalarlo entonces no puedes hacer automatización al cien por cien no al final necesitar los ingenieros incluso para automatizar la automatización algo tienen que hacer sí a qué te recuerda todo este proceso a lo que por ejemplo mucha gente ha estudiado como logística no sé si quieres hablar una palabra rara antes que sí es súper es súper parecido no sí lo que lo que estaba diciendo antes es que todavía utilizamos como el el lingo el lenguaje el jargón que se utiliza en logística utilizamos palabras como es que ellos que son stock keeping units y es interesante que lo utilizamos para algo como claro porque en cloud no no almacenamos nada quiero decir lo creamos cuando nos entra la orden o el pedido y aún así utilizamos cosas así para decir oh we have SKUs in this order sabes entonces si realmente el proceso es muy parecido a lo que es la logística tradicional y el lenguaje que utilizamos también es muy parecido al final entiendo que es un proceso logístico no porque hay lo que pasa que no es un producto físico que el usuario pueda tocar y que tenga que salir de una tienda y no es como algo que compras en amazon claro pero sí que es parecido en cierta manera quizás más reducido el proceso en tiene menos pasos bueno bueno depende de como lo veas yo creo que al final es muy parecido los pasos llegan llegan a ser los mismos porque al final yo creo que de lo que estamos hablando sobre todo es de organización de personas para para poder llegar a intentar llegar a un servicio entonces al final da igual si es un coche o si es un producto cloud lo que pasa es que cambian y cambia la forma de hacerlo cambian las herramientas que utilizamos me recuerda también que ahora con todo el mundo cloud y las actualizaciones y todo también también la logística cambia porque hay que hacer actualizaciones por ejemplo me recuerda de tener un coche aquí y tesla no al final mucha gente me dice no es que el tesla tiene actualizaciones y que te autoriza te actualiza el autopilot en un momento entonces tiene que haber un ciclo de operaciones por detrás también para no sólo porque el software genera realices sino cómo vas a hacer aplicar esos cambios al cliente exacto y a raíz de eso la mayoría de compañías por lo menos en esta zona rompen los equipos de logística en dos todo lo que es pre sales o ventas nuevas y después todo lo que es post sales que se lleva a través del account team o el customer suceso exacto support con un soporte técnico sí porque al final luego dentro del post sales también hay otro ciclo de operaciones donde te interesa que los clientes que están utilizando el producto para demás también entonces ahí es donde como te enseña a usar mejor el producto entender un poco las necesidades entonces bueno es otro tipo de operaciones pero al final si el cliente quiere más yo creo que luego vuelve a entrar en el mismo ciclo porque luego tiene que ver a finanzas el purchase order otra vez a pasar por caja exactamente y tenemos a muchos clientes que así es que tienen el producto base y que quieren una aplicación extra y que que crees que en que crees que se está innovando por ejemplo en todo este proceso todo el mundo de la cloud bueno has hablado de algunos como la automatización pero crees que hay algún algún punto clave o algo que se está haciendo aquí nuevo en san francisco en el modelo de distribuir esas o es prácticamente lo que me has comentado si estoy estoy pensando no porque yo creo que siempre estamos innovando como como hacer más por menos pero realmente la cosa número uno en la que nos estamos focalizando ahora mismo sesión en auto automatizar porque yo lo que veo al final y que lo bueno de silicon value eeuu es que los equipos están como muy separados no o sea me refiero que al final tú me has comentado de hablar con muchos equipos porque cada uno acaba haciendo una cosa muy bien y luego lo intentan escalar y yo creo que eso es un poco la clave no para que esté funcionando también el clavo sí y también que al final es eso que yo teniendo una compañía que está haciendo algo pues no me quiero focalizar en otra cosa no me quiero focalizar en todo el software que necesito para mi negocio y en manejarlo entonces prefiero pagar a alguien para que lo hagan pagar la persona que ha creado ese servicio entonces sí yo creo que clave es el futuro sí bueno luego otra cosa lo que tú has comentado también no de al ser tu core business y ser era un modelo masas pues se optimizan muchos costes y para el cliente al final sale ganando no porque yo veo yo mi experiencia como un cliente de es plan por ejemplo al final tienes que tener un equipo de cinco diez personas para mantener el producto cuando nuestro core business y puedes estar enfocado en otras cosas que son más importantes y sobre todo para dentro de la industria de datos de victoria es todavía más difícil porque yo te estoy vendiendo un producto para ingestar tus datos no entonces eso conlleva mucho esfuerzo de alguien dentro de la compañía y también bueno para nosotros en cloud de alguien dentro de de splunk no para asegurarnos de que todos tus datos estén dentro de que realmente las visualizaciones y insights que te estamos dando sean adecuadas es un tema bastante interesante porque cuando manejas tanto volúmenes de datos también al final hay que hay unos temas de compliance y otros temas que está que tú estás garantizando también si después en europa pues y todas estas cosas que hay muchas cosas mucho mucho cambios aquí en eeuu sí porque hay veces que tienes que trabajar con por ejemplo hay equipos que tienen que ser hasta ciudadanos americanos para poder trabajar con determinados equipos porque los clientes son el gobierno americano nosotros también tenemos ese problema realmente yo he tenido ese problema en todas las compañías con valienas que trabajado así pero bueno como eres americana no tienes ninguno de esos problemas exacto sí pero bueno tengo más trabajo porque entonces me toca hacer más pues muchísimas gracias alba por tu tiempo te lo agradezco si te quieren contactar te pueden buscar por linkedin por alba vicente alba vicente es plank seguramente te encuentran no hay muchos más españoles yo cuando vine a es plan creo que era el único o casi el único no he conocido a nadie más y nadie más no muy bien pues muchísimas gracias por tu tiempo y nada si queréis seguir temas episodios o tenéis algunas propuestas los puedes poner ahí en los comentarios y os animo a que os suscribáis al canal y bueno muchísimas gracias por por vernos y gracias a ti